Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Normalmente todo trabajo escrito debe llevar una hoja llamada introducción, pero ¿qué debe llevar la introducción? Hoy les voy a enseñar este tema. Una introducción es la presentación general del documento que muestra las ideas que componen este trabajo. Por ejemplo, es el planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, además de la importancia de sus implicaciones, así como la manera en que se ha creído conveniente hacer este trabajo o este estudio de investigación. ¿Qué nos podemos preguntar nosotros para hacer esta introducción? Primero, ¿cuál es el tema del trabajo? Segundo, ¿por qué se hace el trabajo? Tercero, ¿cómo está pensado el trabajo? Cuarto, ¿cuál es el método empleado en el trabajo? Y quinto, ¿cuáles son las limitaciones del trabajo? Veamos un esquema de una introducción. Empezamos diciendo, la presente investigación se refiere a y ahí empezamos a hablar del tema de nuestro trabajo o nuestra investigación. En esto nos vamos a gastar más o menos uno o dos párrafos. Luego podemos mencionar las características principales o las causas que me llevaron a mí a presentar este trabajo. ¿Y cómo empezamos este párrafo? Podemos decir, la característica principal de este tipo de investigación o las características principales de este trabajo son. Luego podemos mirar o analizar la problemática que yo quiero abordar en la investigación y cómo empezamos el párrafo, por ejemplo. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas y sus consecuencias. Es por esto que... Y empezamos a narrar la problemática en la introducción. ¿Qué puede llevar además de esto? Vamos a decir, el interés que tenemos de realizar este trabajo. Entonces, la investigación de esta problemática social se realizó por el interés de dar a conocer X o Y. En esto nos podemos gastar un párrafo. Además, podemos decir si académicamente es necesario realizar este trabajo y lo redactamos también en la introducción. Además, podemos profundizar en este trabajo si profesionalmente esto está implicando o nos está dando más información sobre algún tema de interés. Eso también lo podemos poner en otro párrafo. Y puede empezar en el ámbito profesional, como licenciado en lengua castellana y comunicación, etc. Bueno, y para terminar podemos empezar a hablar sobre la metodología que se va a realizar en el trabajo de investigación. Por ejemplo, la investigación se realizó con una serie de entrevistas o lo que se hizo fue unas encuestas. Y entonces estoy hablando ya de la metodología. Además, podemos hablar en la introducción sobre el tipo de investigación que se desarrollará. Por último, vamos a presentar un resumen de este trabajo que también va incluida en la introducción. En ocasiones al resumen le ponen como subtítulo resumen, en otras ocasiones no. Esto debe preguntárselo al tutor o al profesor que le está exigiendo un trabajo escrito. Recordemos que la introducción es la presentación de todo el trabajo. Entonces, es prácticamente un resumen. Aunque no es un resumen, porque a veces el resumen se pone por aparte, la introducción lo que me hace a mí es presentarme prácticamente lo que voy a encontrar en el trabajo. Por eso debemos hacernos las preguntas que hicimos anteriormente, para que en el momento de redactarlo no nos vaya a faltar ninguna de estas respuestas. Espero que les haya gustado. Y si este video va a ser de gran ayuda, suscríbase al canal de la profe Mónica. activar notificaciones para que no se pierda de ninguno de nuestros videos. Y si tiene alguna duda, pues nos comenta aquí en el video. Nos vemos en una próxima lección.